Con un derroche de elegancia y belleza, dio inicio la gala de elección y coronación de la Reina de los Festejos Patronales del municipio de Concepción Batres. Los asistentes disfrutaron de diferentes sorpresas en el desarrollo del evento. Creo que ha sido un evento muy espectacular, como todos los años, pero este año creo que ha sido decepcional. Creo que ha ganado la que ha merecido ganar, la que ha hecho un buen trabajo. Queremos que las señoritas todas se prepararan, todas merecían ganar, pero en un grado califican hasta el más mínimo error. Yo creo que, si es un buen trabajo, yo creo que quiero felicitar a todas las señoritas que concursaron esta noche. Entrada la noche, las cinco finalistas respondían las preguntas que prepararon los jueces que definirían la ganadora del certamen y que mantendrán su regnado durante el periodo 2016-2017. Pues la verdad estaba muy nerviosa, pero gracias a Dios todo salió bien. Me siento muy feliz. Ay, los nervios, muy difíciles, pero los pude controlar. La verdad fue una explosión de sentimientos porque nunca imaginé llegar tan lejos. El desarrollo de las diferentes actividades patronales es del 1 al 9 de diciembre, siendo el principal día el próximo 8, donde se tiene previsto realizar la tradicional procesión a su patrona, la Inmaculada Concepción. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés. Gracias.